La Sintonía de Homeland Hola, Federico. Vamos a hablar hoy de series sobrevaloradas y yo me imagino que va a haber polémica porque unos van a decir que sí, que les parece que Homeland lo es y otros pensarán que todo lo contrario, que es una obra maestra. Pero siempre hay como listas a final de año de las 10 mejores series y Homeland se ha colado, fíjate, en muchas de ellas, entre ellas la de Libertad Digital. Compré mis pecados, Twin Peaks. He ahí una serie de sobrevalorada. ¿Tienes razón? Está rodando David Lynch escenas nuevas de Twin Peaks. Yo creo que hay que encarcelarlo. ¿Por qué? Alberto Fernández, haz algo contra ese hombre. La segunda temporada de Twin Peaks es la de un tío que ha perdido por completo la chaveta y el último capítulo es para un psiquiátrico. Sí, en la Biblia se explica perfectamente el pecado de Onan, que es el que comete este tío David Lynch en la segunda temporada. Es básicamente el pecado de Onan. Sí, pero lo malo es que no quiere hacerlo él consigo mismo. Es que te lo quiere hacer a ti, a mí déjame Onan. Tiene un club en París, privado, que un poquito reproduce el universo de Twin Peaks y estoy pensando ir con un martillo, un palo o algo, la próxima vez que vaya a París ir a buscarlo. Bueno, Andrés Arconada. Muy buenas, ¿eh? Tenemos año nuevo y tenemos cine nuevo. Sí, y tenemos cine nuevo. Sí, sí, sí. Hay absolutamente de todo. Hoy te voy a poner dos películas que más o menos pueden ser de las que se llaman Menores y luego ya el viernes hablaremos de los tres estrenos fuertes. Algunos de ellos estamos convencidos de que van a estar muy nominados a los Oscars. Pero bueno, te voy con estas dos pelis. Decir que ya han salido las nominaciones de los Goya y era un poco lo previsto, ¿no? Es decir, Las brujas de Zú Rara... Zugarra Murli. Que tú dices mejor que yo. 15 años y un día de gracia que dejeta. En fin, La herida y el caníbal. Quizás las películas Tres Bodas de Más, que se ha colado ahí afortunadamente. La familia... La gran familia española. Películas que han dado bastante dinero este año en taquilla, pues se han colado entre las... Ahora, el bastante dinero, el otro día vi que dice, no ha ido mal los amantes pasajeros. Habrá recaudado 4 millones de euros, tal vez 5. Digo, pero bueno, si eso es lo que se gastará en propinas, el deseo. Quiero decir que las recaudaciones del cine español es que han menguado de una forma... De todo el cine, Federico. De todo el cine, en general. De todo el cine, o sea, es tremendo. Pero bueno, ha habido películas... No hay tormenta, ¿verdad? Sí, no, no. Quiero decir, si no hay estreno de tormenta, se desploma. Pero no, pero por ejemplo, Tres Bodas de Más ya está sobrepasando los 5 millones, es decir... Pero fíjate de lo que estamos hablando. Que están dando más dinero. Las brujas han dado casi 7, 8 millones. Pero ¿qué cuesta una película, 2 millones? No sé cuánto cuesta las de Almodóvar. No, las de Almodóvar serán 4. Es decir, Almodóvar justo cubrirá los gastos y los cubre. Con España. Lo que pasa es que tiene la gran fortuna de que sabes que estén en Europa. Y en Europa la gente sí le sigue mucho. Pero ahora a videoclub, ¿eh? Sí, posiblemente. Videoclub y cada vez más marginal. No es lo de hace 10 años. Pero vamos, a mí los amantes pasajeros no me dan ninguna pena, porque ya te dije que no era una buena película. No, no, no. En esto hay unanimidad. Toda la gente que conozco dice que es un horror. Yo es que no puedo ver más de 10 minutos. Ah, sí, sí, por verlo lo ves. Yo vi ahí, lo intento. No, no, yo no he visto. Porque intentas ver a ver si va a pasar algo. Entonces estás durante toda la película pendiente a ver si pasa algo. Además, como dura muy poquito. Es una cosa más absurda. Es absurda. Más que de Almodóvar, parece de los morancos. Sí, de los morancos. Es que verde que era mi valle. Quiere volver a aquello de Pepi Lucibón en mi impresión. Pero ese problema es que además en Pepi Lucibón tenía 30 años menos y además estaba a lasca. ¿Cómo si con 50 años te quiere echar una manta a doble acente? Es que era un ambiente, era un clima. Era un clima que él vivía. El problema que tiene Pedro es que vive en una esfera en la que todo el mundo le halaga, le quiere y no deja que nadie escriba guiones. No hace como Amenábal y demás, que no son los únicos que escriben su guión, sino que hay gente estupenda que le escriben. Dicen, toma, repasa esto. Entonces repasa y va encajando. Como no se deja y como todo el mundo le tiene que lamer y perdón por la expresión en el culo, pues el problema es que los guiones son muy flojos porque como director no es malo en absoluto. Sí, porque su vivencia de lo que era entonces, una vida real en una sociedad real, hace tiempo que dejó de existir. Eso es lo que pasa. Bueno, pues vamos con dos películas, ya os digo, muy distintas las que os quiero hablar en este primer día de cine, aunque el viernes hablaremos de tres estrenos más fuertes. The Grandmaster es una película que a los aficionados al cine, es decir, aquellos que van a ver versiones originales, etc., les va a encantar. ¿Por qué? Porque es la vuelta de un director sobrevalorado desde mi punto de vista, pero adorado por la crítica en general que es Wong Kar-wai, al que le damos entre otras 2014, películas muy bellas estéticamente, pero que a mí me resultan muy pesadas de ver porque no entro en el universo particular que este director, que por otro lado es bueno, yo no tengo nada en contra de él, pero me aburre soberanamente, hace de su filmografía. De Grandmaster no iba a ser una cosa distinta, lo que ha hecho es coger la biografía de un señor que se llamó, que yo no tenía ni idea, Ip Man, que es el profesor de Bruce Lee, para que nos hagamos una idea, o sea, un poco, el fundador no del Kung Fu, sino de aplicación de distintas artes marciales, evidentemente. O sea, es como en Kill Bill, cuando va a Uma Thurman a ver al tío aquel, que cada vez que le rompía un hueso, se hacía así en el bigote, y se daba un golpe de pelo, que era un personaje. Era un personaje, sin humor, eso está claro. Bueno, pues sí, sería un profesor de ese tipo, entonces, pues a partir de eso, de los ataques, no ataques, de la historia, como cuenta One Can Run, sus películas, pues hace que sea una película estéticamente muy bella, que cuenta una historia que no es tan lejana como nos parece, pero que interesa a sus seguidores, es decir, a los que no, yo creo, que nos va a aburrir soberanamente. Y hay una pequeña joyita que se estrena esta semana, pero yo creo que va a ir a muy pocos cines, que se llama Pensé que iba a haber fiesta, es una coproducción con Buenos Aires, y sus protagonistas centrales son Elena Anaya y Valeria Bertuccelli. Valeria Bertuccelli es una de las grandes actrices argentinas, la hemos visto en muchísimas películas, y está fantástica, pero Elena Anaya está como siempre que se sale. Yo no sé qué tiene esta chica, esta actriz española, que es que es brutal, es decir, es tan buena que se convierte en los personajes, ¿no? Bueno, y es de estas que tiene el don, se pone delante de la cámara, y la cámara la adora, o sea... Yo la vi un día paseando por la calle de Gusto Fideroa, es que es un leopardo moviéndose por la calle, tiene un andaro, un movimiento felino, es guapísima, tiene unos hojazos, una sonrisa increíble, y ella tiene chispa. Eso lo explica. Es de Palencia. Es que es de Palencia. Ah, vale. O sea, el románico palentino no es casualidad. ¿Por qué se da en Palencia y no en las Islas Seixal? Ahí está. Pues por algo, ¿eh? De Palencia. Sí, pero el románico, románico de Palencia, que además tiene una ventaja, que es que lo vas a ver y aquello está vacío. Sí. Que eso es una cosa que tranquiliza mucho. El románico asturiano, que es una preciosidad, pero está lleno. Siempre hay gente. La última vez que estuve, tuve que apartar a Sistac, que estaba ahí estorbando la vista de San Miguel de Lillo, que vamos, un poco más y cometo un cardenicidio. O sea, es que además, como es tan grande y tan borde, no miraba, estuve por decirle, que sí, hombre, sí, la cruz, a ver si te aprendes la doctrina. Pero, en fin, pensé, y que no se iba el tío, y que no se iba. Y aquellas puertecitas tan pequeñas, quería entrar, pero si no cabía. Es más difícil que entre un rico por el ojo de una aguja, ni te cuente un cardenal catalán. Una pena que queden tan pocos osos en Asturias, ¿eh? Una pena que queden tan pocos osos como hombres en Asturias. Sí, ahora, pero es precioso, ¿eh? Y un día que haya poca gente, así con niebla y tal. Ahora. Santa María del Naranco es de las cosas más bonitas que uno puede ver. Además, donde entiendes lo que es el románico, luego de Palencia, luego el gótico. Pero hay que verlo allí, porque allí está todo. Yo lo he visitado, digamos, fuera de temporada, cuando no hay nadie, en invierno, bien abrigadito y es maravilloso. Eso es, sí, sí, sí. Y dices, qué frío, qué frío tenían que pasar ahí dentro. ¿Y qué hemos pasado nosotros? Es verdad, es verdad. Esa es la prueba. Frío dentro y fuera, que me lo digan a mí, que así sigo con el catarro este. Bueno, pues pensé que iba a haber fiesta, está interpretada, porque te digo, fundamentalmente por otras dos actrices que componen, son dos amigas. Vive en Buenos Aires, Elena se supone que es una actriz, personaje de Elena, una actriz que ha ido allí a prueba de suerte, que bueno, que más o menos va funcionando. Son dos amigas que han estado unidas durante muchos años. Están las fiestas previas a la Navidad allí, que hace muchísimo calor, no tiene nada que ver. Se va a ir unos días la dueña, que es el personaje de Valeria, y le va a decir a Elena que se quiere que se quede allí, que hay piscina, que bueno, que le cuide la casa. Va a aparecer el exmarido, que hace ya unos años del personaje de su amiga, que lo han dejado, y por una circunstancia se van a liar. A partir de ahí, te lo digo, no se lo digo, entro o no entro, es tener una confusión total, primero de la verdad, de la mentira, de que llevan ya años sin aguantarse ninguna de las dos, y que ya no hay nada en común. Realmente es la conclusión de una película que fundamentalmente está basada en interpretación y en diálogos muy inteligentes. Es una película muy inteligente. Es que los guiones del cine argentino son tan buenos. Dice, pero bueno, ¿por qué allí tanto y aquí tan poco? Pues aquí es muy inteligente. O sea, porque es que allí hasta las películas malas tienen trozos de guión. Dice, pero bueno, ¿qué talento hay? O sea, si lo ejercitaran para el bien, sería una civilización superior. Luego, como tan peronista, pasa lo que pasa. Tienen una cosa fantástica, y en alguna película argentina lo vemos. Vemos esa verborrea que tienen a veces, en la que no dicen aparentemente nada, y con la mirada del personaje, en este caso son muy buenos actores, estás viendo que sienten todo lo contrario de lo que están diciendo, que es simplemente por quedar bien. Y ahí ves lo que está realmente pasando en el interior, y lo que es el drama de una película que se plantea sin dramas. Eso es lo tremendo de... Pensé que iba a haber fiesta, nunca mejor dicho, ¿no? En la fiesta se convierte, no en tragedia, pero evidentemente en algo que no es apetecible. Ya os digo, película muy recomendable, que irá, imagino, a muy poquitos cines, pero que son dos películas para gente que va mucho al cine y que va eligiendo otra serie de cosas. Como os digo, el viernes os hablaré de tres pelis ya muy populares, como va a ser Agosto, como va a ser ese enfrentamiento de Stallone, contenido que hace unos años hubiera sido imposible, imaginando a los dos, y además Democionadores. ¿Cómo se llama? Infierno en el geriátrico. El gran combate, no. Sí, la gran pelea, el gran combate. La gran pelea. Kill yourself. Sí, la gran... Para el público. La gran pelea. Oscila contra... El viernes hablaremos de ellas, que son películas evidentemente muy fuertes, y la lectora de libros, que sabéis que es un libro que tuvo muchísimo éxito, nunca mejor dicho, y que se ha llevado al cine con actores bastante potentes. Bueno, esas tres pelis son las fuertes, os hablamos el viernes de ellas. Oye, solo una curiosidad, ¿cómo han conseguido, porque lo de Stallone, como siempre ha estado hormonado, gimnasiado, etcétera, bien, pero ¿cómo han conseguido hacer de esa cochambre humana, ya añeja de Robert De Niro, algo parecido a un ser temible físicamente? Y luego del miedo, está potente también, ¿eh? Bueno, no, y acordaros que hizo otro salgado. Bueno, pero es que recuerdo que yo tenía entonces veintitantos años. Sí, sí. Ya ha pasado bastante tiempo. Bueno, él está ahí con su tripita y con su... Pero todavía tiene esa... Pero le habrán tenido que hormonar, le habrán tenido que meter esteroides. Imagino que se va preparado, porque es un actor de esos de preparación. Pero claro, tiene esa mirada y ese físico... A los 70 años, después de una vida de crápula y vicio, como no te cuentan muchos esteroides, ahí no hay músculo por ningún lado. Lo imagino buscando a Chencho. ¡CENCHO! No, 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 él no tiene esa voz, además es un original. Hay un problema que es curioso, que tiene algo de venganza, digamos, poética, porque todo el mundo creía que el boxeo moderno en el cine, y de hecho lo inventa Toro Salvaje, hasta Rocky. Rocky acaba con Toro Salvaje y con todas las modernidades que supuso Toro Salvaje, que encima eran blanco y negro, y la verdad es que después de Rocky nada ha sido igual, ¿eh? No, no, y además... Entonces es un poco la venganza del toro, que además fuera un boxeador... Y era una buena película. Con esta fantasía. Rocky es fantasía épica. Pero que es una película muy denostada, y sin embargo ahora tú revisas Rocky, me refiero al primero, ¿eh? Hola, uno es... Rocky, es extraordinario. Y ahora es una película que no solamente no envejecido, sino que se ve muy bien, y es el testimonio de una época y de una forma de hacer, pero en su momento, ahora, que la crítica fue Mordat, fue Tarly... Y hasta lo negan un Oscar al mejor guión con esa película. Sí, porque no es malo. Es que encima era... Lo que iba a ser malo era buenísimo. La gente se tiraba... Vamos, me refiero a la crítica. Se tiraba de los pelos con esta peli, pero que es verdad que no ha envejecido, que con el paso del tiempo... Al revés. ...ves Rocky, y es una película que sigue emocionando. Que tiene el punto capra, tiene ese toque capra, que es el humilde, que sale adelante y tal. Ese toque épico. Luego ese punto que es como borderline, o sea, que es que además luego cambia un poco Rocky, pero al principio es un tipo que está al límite de lo racional, o sea, y sin embargo con el amor de esta pobre mujer, así tan poquita cosa y tal, y recibiendo estopa todos los días y pegándoles aquellas reses muertas y tal. Llega donde quiera. Al final, al final, después de mucho madrugar, porque mira que hace frío en esa película. Está madrugando, corriendo. Esa ciudad hace mucho frío. Ninguna amiga en Nueva York ahora que está... O sea, no sabe dónde meterse, ¿sabes? Es que hace un frío. Dice, voy una semana a Nueva York, no me puedo quedar acá. Fatal, 15 bajo cero. Horroroso, horroroso. Yo no he pasado en mi vida más frío que en Nueva York en invierno. Y escúchame, he estado en Finlandia en pleno invierno polar. Pues vete a San Francisco en verano, ¿verdad? Yo he estado en San... Vete a Sevilla en marzo. La ciudad más tramposa que he visto. Yo no he pasado más frío que en Sevilla. Yo en Nueva York. Y en Chicago. Y que está preparado para el verano. Entonces, como tengas unos días de frío con la humildad del Guadalquivir, no, era principio de abril, era la feria de abril. La Virgen bendita que se hacía allí. Y además no había manera de encontrar calefacción. La más tramposa es Chicago porque está al lado del lago y le llaman The Windy Sea, la ciudad del viento. Porque tú estás de repente con un suelo fantástico, primavera, 23 grados, de repente empieza a soplar el viento y baja a 15 grados la temperatura, pero en un minuto y medio. Una cosa totalmente loca. Oye, ahora que me he pasado con la serie es que yo me voy al cine. ¿Qué vas a ver? Voy a verla a ver la lectora de libros, que no la he visto. Voy a verla. A lo que voy. Ayer vi el estreno de la nueva serie española, que hay unos actores magníficos de Bienvenidos a Lolita, que es el cabaret, y quiero decir que los actores tan magníficos que va a ser una serie que espero, no sé cómo habrá funcionado, siempre se lo sabe todo mi compañero. En la audiencia. En la audiencia. Pero yo creo que, y sobre todo destacar a Natalia Berbeque, que no solamente está estupenda y maravillosa, sino que tiene un personaje bombón, absoluto, junto con Beatriz Carvajal. Así que yo creo que es una serie de la que se va a hablar mucho, acordaros. Y bienvenidos a Lolita. Y Lolita es un cabaret que se reabre. Cabaret, cabaret o puticlú a cabaret. No, 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 cabaret. Cabaret Anticuzanza, que ha estado cerrado unos meses porque no hay dinero, y el inversor lo abren y está en plena gambía madrileña. Los personajes y todo lo que se desarrolla. ¿Es la contraréplica vive cantando o no? No, no, no. Es un cabaret cerrado, un calo que ha cerrado, ¿no? Pero muy poquito y tal, y ves y baile y tal. Lo que interesa ahora son todos. Y además hay grandes actores, entre ellos Roberto Alamo en la serie, o sea, que las van cuidando mucho y Antena 3 apuesta por la calidad y a mí me parece estupendo. No, ¿se han dado cuenta de dónde está el filón? Bueno, pero como todos, si inviertes. Y en anuncios de 14 minutos, cada 14 minutos de serie. Yo tengo muchas esperanzas. Bueno, hay una entidad íntegra menos un corte de 3 minutos para que la gente se enganzara. Pero claro, si yo estoy a favor, ¿eh? De algún lado hay que sacar el dinero. Es que hay que hacerlo así. Sí, sí, me parece genial. Es que el videoclip, el anuncio de medio minuto, eso no sirve para nada. Yo estoy con muchas esperanzas en El Príncipe, la serie que está produciendo Mediaset, dirigida, creo que por lo menos el primer capítulo, los primeros capítulos. ¿El Príncipe sobre nuestro príncipe? No, no, sobre la barriada del príncipe en Ceuta, con José Coronado y Enrique Urbizo. Por lo menos los primeros capítulos. Repiten lo de Grupo 7, que a mí en Grupo 7 me fascinó, o sea, que bien hecho, porque además te acuerdas que vivimos el 92 en Sevilla, le dije, es que era así, y además mezclando el documental y la ficción, a mí esa película me encantó, digo, pero bueno. Y pudiendo, habiendo actores, habiendo directores, ¿por qué no hay buen cine español? Si hay material. Claro, esta y luego están, se ha terminado ya yo creo de grabar en Hungría, en Budapest, Capitán a la Triste, también por Telecinco. Bueno, eso es más superproducción, vamos a verlo. Superproducción ha medido mucha perra. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Vienen muchas, si queréis la semana que viene hablamos de las series que vienen. Pero muchas, ¿eh? Sí, 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 sí. Acabamos de sacar en Libertad Digital una galería de fotos que resume un poco todo lo que es la galería de, exactamente, series españolas exclusivamente, o sea, que para echar un vistazo rápido. Vale, va a pasar al día, porque se las puede ver todo el mundo. Sí, señor. Pues una pausa brevísima. Bueno, una pausa y entramos con las series sobre valoradas. Que hay muchas. Juego de Tronos antes de irnos de vacaciones en diciembre, estábamos hablando de Homeland y dijimos, pues vamos a hablar un día de series sobrevaloradas porque hay algunas que, insisto, las ponemos por las nubes y sin embargo, es verdad que tienen temporadas relativamente buenas pero en el caso de Homeland, los oyentes están ardiendo ahora mismo en nuestro timeline, que es esa cosa vieja en nuestra pantalla de Twitter diciendo que la temporada 2 ha sido un auténtico fiasco, más bien una historia de amor y que en la 3 a lo mejor se ha mejorado un poco pero que tampoco es para tanto yo vi la primera que me pareció interesante la primera parte la segunda era inverosímil nadie cree que un tío que no sabe si es islamista lo vas a dejar en el ejército y la segunda, vi un capítulo y medio, la tercera nunca más, la tercera ya ni la he querido ver aparte que a mi esa mujer no me gusta Homeland está basada en una serie israelí de una temporada en la que al final de una forma lógica por lo que la estructura propia de la serie se resuelve para bien o para mal claro, claro como con Prison Break, como con Damage como con un montón de series que han tenido mucho éxito en series concebidas en principio por una temporada se alargó a una segunda, a una tercera para aquellos que hayan visto la tercera yo la he visto es como el que está viendo un espectáculo un espectáculo morboso que dices no quiero verlo pero no puedes evitar seguir viéndolo continúa una cuarta aquellos que la han visto la tercera dicen, pero vamos a ver ¿cómo es posible que haya una cuarta? voy a hacer spoiler ¿cómo es posible que haya una cuarta? bueno, pues hay una cuarta pues hay que ordeñar a la vaca aunque no tenga leche entre los mensajes que nos llegan ahora para citar algunos nos menciona Javier Vera hice sexo en Nueva York y Anatomía de Grey dos series sobrevaloradas no, no, no Anatomía de Grey hasta la sexta más o menos cuarta seguro pero la primera parte Ramallo78 dice que a él de Twin Peaks al contrario que a ti le gustó hasta la música la música es lo único bueno en mi opinión de toda la serie el cherry pie el pastel de cerezas pero la primera parte de quien mató cuando era quien mató a Laura Palmer que la gente creía que se llamaba así la serie porque a Twin Peaks ¿qué es eso? ¿quién mató a Laura? y además tuvo una promoción espectacular como pocas series y luego es muy visual han quedado en la memoria cosas como lo de los rabos de cereza el poder hacer un nudo con un rabo de cereza las cortinas rojas el baile de... esa parte fíjate la parte última surrealista que es muy buño el esca eso es lo que peor ha envejecido en cambio la primera que es la intriga pura y luego esa puesta en escena la de la uña y la puesta en escena y esa atmósfera lánguida y melancólica que hay en algún momento raro que yo luego la niebla la niebla lo he visto en series como Forbidden o The Killing la versión americana lo he visto esa atmósfera pero él hizo una película maravillosa que es Blue Velvet que lo mejor de Twin Peaks yo creo que está ahí absolutamente y ya a Twin Peaks la mataron un poco entre todos David Lynch se fue un poco a rodar sus películas Corazón Salvaje se fue volvió ya para el final otra vez cuando eso ya era irrecuperable porque yo creo que los de la CBS me parece que fue la cadena que era generalista no supieron encajar de donde les vino el tortazo de David Lynch con esta serie entonces una vez que se dieron cuenta de que no tenían un fracaso entre manos sino el mayor éxito de la televisión reciente quisieron tocarla quisieron meter mano ahí metió mano todo síndrome homeland y así el pobre Mark Frost se quedó solo con la serie y así pasó la mataron entre todos es el síndrome homeland igual podríamos llamarlo síndrome Twin Peaks porque es previa es decir primera temporada mucho éxito y quieren repetirlo con la segunda y con la segunda ya se les han acabado pues de entre todas la campeona y ahora que se ha levantado Andrés Alconada podemos decirlo perdidos ¿qué es lo que ocurre? han vuelto ¿quiénes han vuelto? Jack, Harley, Kate ¿qué? ¿por qué lleváis esos monos de Dharma? somos de la iniciativa Dharma ¿volvieron a la isla? no volvimos nosotros y vosotros estamos en 1977 ¿qué? pero se le sigue una serie española entre todas ellas que es lo serrano y su famoso final hola Lucía estoy en el más allá ¿no? cariño ¿estás bien? ¿qué haces aquí? ¿y tú? te recuerdo que nos pasamos allí esto demuestra que a los españoles nos gustan mucho los principios y los finales a mí me gusta mucho el final de los hombres de Paco con Michelle Jenner antes de hacerse catalanista y repelente y Hugo Silva que estaba en su apogeo y su esplendor y Paco que estaba muy bien estaba muy Paco sí pero estos son manías y me encantaba lo de Pink Noise hay que decir que no es la única serie española por ejemplo Antonio62 un tuitero lo tiene claro hablábamos hace unos minutos Águila Roja dice el mucho rollo de artes marciales para meternos el discurso izquierdista de unos guiones pésimos coincide con él también José M. y es que los diálogos de esta serie suenan por ejemplo así dime ¿qué noticias me traes de Roma? pues me temo que no demasiado buenas majestad el Vaticano se ha convertido en un antro de inmoralidad y de corrupción el Papa está muy enfermo pronto morirá la iglesia va a necesitar un nuevo Papa pero no va a ser fácil el candidato debe reunir muchas cualidades yo soy ese candidato ¿cómo? estoy preparado para asumir el peso de esa responsabilidad con el apoyo de vuestra majestad por supuesto lo que me pides es imposible no pienso contrariar al Vaticano nos está ayudando mucho con el asunto de Portugal y luego están mis alianzas en Europa si se me permite quizá deberíais reconsiderar vuestra decisión majestad yo no reconsidero mis decisiones soy el rey este lo que es es tonto y aparte de esto un ninja pero nadie ha hablado nunca así pero que les pasa es un problema del bachillerato o sea pero que pasa que creen que los reyes andaban así hablando así usted se acuerda que había película dos semanas más que decían y un huevo duro y un huevo duro y más madera pues aquí decía y un ninja y un ninja y un ninja saltando bueno vamos a acercarnos al Vaticano que es la sede de San Pedro que está situado en Roma como bien sabéis y mis mesnadas que es lo que dicen en la serie Isabel cuando no saben qué decir dicen llevaré mis mesnadas la palabra ejército ya existía entonces además las mesnadas no tomaron granada la tomó el ejército los reyes católicos pero que es que es un ninja vengador es un ninja vengador de la clase trabajadora no este no digo que aparte de esta estupidez de los guiones del rey en la serie el protagonista es un ninja que va vestido de ninja pero mira yo acepto incluso que fuera una tortuga ninja pero ningún rey ha hablado nunca así y menos con uno que es evidentemente un cretino que fue a la misma escuela del rey y suspendió porque hablan como si te estuvieran contando el bachillerato pero con ese estilo macarroide de bueno yo nadie ha hablado así nunca y mucho menos en la intimidad ni siquiera Jordi Cruz es Masterchef es el cocinero que poco nos gusta oye vaya 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 campanada sí jolines para que yo diga que a lo mejor fue laigartiburu no sé cuál era peor de los dos el otro no sabía hablar español el otro lo desconocía la gracia de Jordi Cruz la tendría en otro sitio porque lo que está hablando es que no es un tipo es un tipo yo lo conozco porque es cocinero lo he visto en muchos foros profesionales carece de sentido del humor es de estas personas que le haces una broma y no entienden y con los niños y es educado es un tío educado y simpático y no es borde ni nada es cariñoso pero es que carece de sentido le gasta y no se ríe nadie series que según los oyentes están sobrevaloradas coinciden hispanoscabreatus y José María cuéntame dice José María cuéntame lo que no viví porque él no entiende muy bien Mandibul nos dice en Twitter que la familia de Cuéntame parecen los X-Men dice fuerzan tanto que ya las cosas que les pasa son absolutamente antinaturales Sumé así es como firma este oyente habla de CSI con sus linternas mágicas todo lo ven y aquí hemos defendido muchísimos clásicos pues sin embargo vamos a llevarnos una sorpresa porque por ejemplo Maite Navarro dice que Breaking Bad no le motiva lo más mínimo y es una de esas series efectivamente Pedro Grajera dice lo siguiente en Twitter dice sé que Federico me va a estrangular por esto pero para mí The Wire dice exceptuando Omar Little fue una gran decepción solo por Omar Little ya esa serie merece la pena es de los temas más polémicos de los que podemos yo lo he comprobado por el restaurante cuando siempre sabemos de qué vamos a hablar hay una pequeña encuesta entre la gente oye cuál es la serie que más te gusta la que hay menos la más sobrevalorada y la de la serie sobre ayer estuvimos a punto de llegar a las manos entre todos pero qué dices cómo que se está sobrevalorado no no es el tema más polémico que yo creo que hemos planteado hasta ahora en esta sección es que The Wire es que The Wire ha pasado de ser una serie a ser un objeto de debate cultural que eso es muy malo se han hecho mil sesudos seis años y cuando una película es un símbolo tiene razón sí más Valkyria dice que para ella Friends dice es ñoña simplona personajes memos cada episodio se resumen con una sola línea ningún establecimiento prosperaría con eso Otro que apuesta fuerte es Valentín dice The Walking Dead dice muchas vueltas y relleno para al final llegar a los desenlaces y lo hemos dicho aquí nueve capítulos esperando para que al final en el décimo se muera la mitad que encima están muertos hay grandes series también la de Juego de Tronos lo decíamos yo era la primera que escribí ayer a la manana de Federico para decir Juego de Tronos es un culebrón puro y duro rodeado un poco de historia sí pero sobrevalorada como una serie no comparado con Revenge pues oye yo odio Revenge odio Revenge por ejemplo es que son los temas más polémicos pero en cambio Damás sí me gusta me gusta porque me gusta Rosemar y Gleklos a mí esa no me gusta es un hombre para hombres me gusta más hace de sí misma en aquella película en esa película en la que se traviste para hacer de mayordomo yo digo ha encontrado su esencia hace de sí misma es horrorosa la película pero es ella misma bueno su turno Mr. Maison es un tema ideal para hacer sangre y es que una serie que acabas de mencionar y que todo el mundo atribuye que me gusta mucho y efectivamente me gusta que es The Walking Dead acabamos de escuchar la melodía es una serie con la cual me peleo en cada capítulo es decir en los mismos 40 minutos de un solo capítulo me gusta y no me gusta es como un botán es como un botán de del PP no es que sabes que muchas veces tienes que soportarles los primeros 15 minutos de cada capítulo plantando pepinos o dando de comer a los cerdos hasta que pasa algo se rompe la verja llega el gobernador o pasa algo o se ponen todos enfermos otra vez entonces es una serie es tramposa exactamente cuando se pone morosa de este ritmo que a veces adopta de no pasa nada porque es que ya esto es el apocalipsis y es que no tenemos ni electricidad eso ya me lo han contado y pierdo la paciencia rápido pero una vez que se pone dramática pues la verdad es que no sé cómo me acaba convenciendo esta cuarta temporada ya te digo empezó fatal luego cambió directamente al gobernador que ya se lo han quitado del medio y al final pues han mentirado otros 8 capítulos que dices no sé cómo lo han hecho pero al final me los he visto exactamente yo también me pasa lo mismo y seguiremos viendo la quinta que es lo que tú ves un tío despellejando un cerdo y no puedes decir que asco y no puedes seguir viendo cómo despelleja el cerdo pero sigues viéndolo entonces todavía tiene me raya ya que dependa la sorpresa de la serie de a quién vamos a matar ahora porque ya no me sorprende ya sé que son todos carne de cañón tarde o temprano o sea que bueno otra serie que no soporto por pasar a comedia dos hombres y medio me gusta otra serie de Chuck Lorre que es Big Bang Theory que es el mismo autor mismo tipo de humor sitcom digamos dependiente de las frases de los hachazos que se meten dos protagonistas o tienes alguna preferencia preferencia te gustaba más el anterior o el cruz dos hombres y medio o cuál o la otra dos hombres y medio me da igual es la misma serie es mejor con Charlie Sin que con Aston Kutcher que ahora hace tabletas bueno que por cierto lo ha puesto verde en Twitter sí bueno Charlie Sin utiliza Twitter como vamos como esta cacharro de los policías para romper puertas después de la segunda botella de whisky el tercer kilo de cocaína en la misma noche y dices vemos con Twitter que se me ha acabado la munición ahora un par de castañas bien daos sí sí además sin venir a cuento dos años después toma te doy porque te toca el otro día leí un artículo suyo que contaba un poquito cuál era la práctica habitual cuando se echaba una amante una novieta que suelen ser todas actrices porno lo primero que hace es regalarle un Mercedes que por supuesto está en nombre de Charlie Sin porque las primeras no estaban en nombre de Charlie Sin para que luego devuelvan el coche la tía luego se va al Mercedes entonces ahora ya compra un Mercedes descapotable como diga aquí va mi niña en el Mercedes medio parque de Mercedes del Valle San Fernando es suyo entonces bueno pero la desventaja de lo de una actriz porno es que qué le vas a enseñar no si probablemente te enseña ella y además que vas a aprender para qué si ya la has visto en la tele claro tú y millones de personas bueno el caso es que dos hombres y medio me parece que palidece y hablo porque es un fenómeno en Norteamérica o sea esto es como ha sido como Seinfeld van por la temporada número 12 o sea no es ninguna tontería bueno pero si lo comparamos con otras series cómicas un poquito más de culto pero que no tienen nada de exclusivas como It's All We Sun en Filadelfia que sé que Alberto la adora como Arrested Development que se han metido muchísimo con ella en el regreso que ha tenido este año pero que sigue estando ahí y Parks and Recreation bueno series que son desconocidas aquí en España ni las solemos y que sin embargo tenemos en Neox continuamente dos hombres y medio todo el rato funcionando por cierto vi el otro día creo que la serie peor que he visto en bastante tiempo que es Rookie Blue o sea son todo policías muy guapas es casi imposible tantas actrices malas tantos actores pésimos unos guiones tan ridículos y una resolución tan astrosa vi un capítulo y digo pero es que no puede ser no puede ser entonces vi el comienzo del segundo y si podía ser pero de donde los han sacado pero que es horrible serie bueno Alberto bueno digamos que tengo una larga lista todas estas que hemos hablado pero tú te administras también me he ceñido a dos que son más o menos actuales además aprovecho que no están aquí ni Bárbara ni Andrés Arconada para que no me tiren el micrófono a la cabeza una es de Americans es una serie que el guión es más o menos solvente pero tiene un problema básico que son los dos protagonistas los dos protagonistas uno parece un hobbit y la otra es la princesa Leticia hecha gente secreta una tipa anoréxica que dices pero esta tía como a coger una pistola va a pegar a un tío un golpe de karate súper sobrevalorada y la otra eso me pasa a mí con alias claro esto es cuando veo a Jennifer Connelly a Jennifer Garner dice pero vamos alguien me quiere hacer creer que ese esqueletito va a agarrar un Smith & Watson del 54 sin embargo llegaba a casa y se ponía a llorar agarra otro capítulo el Kalashnikov si se lo ponía Peter Wilson puede agarrar lo que quiera con lo que le dé la gana es una serie aparte que dices bueno el que la ve y dices que de repente está cometiendo veces el mismo error porque es una serie creada por el mismo guionista de Foreign Skies una serie producida por el estudio de Spielberg mala no lo siguiente está valorada luego sobrevalorada nunca la han valorado esta serie que toda esta fauna geek intelectualoide que pula por el universo seriéfilo ha puesto por las nubes es una serie inglesa que se llama Utopía que son una pandilla de losers un tío de 30 años que vive con su madre un hooligan de 11 años una universitaria que ha perdido a su padre que buscan un libro que se llama Utopía hecho por un esquizofrénico que ya ha fallecido que adelanta sucesos catastróficos que van a acontecer en un futuro y paralelamente hay una organización secreta que se llama La Red que los busca a ellos y al libro para matarlos o sea empezó bien pero todos los frikis están como locos seis capítulos creo que son la primera temporada y ha gustado tanto a todos los intelectualoides que anuncia una segunda horrible horrible ya ha llamado la atención como es debido creo que tenemos que hacer una nanopausa brevísima aprovechamos para recordar que sin violín quema grasas empezamos y en estas navidades hemos abusado de algunas sustancias naturales buenas buenas nada de psicotrópicos no 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 buenas polvorón de almendras sí el roscón de Isabel Maestre los cupcakes de Clara Villalón en fin la salsa del cordero sí mojar sí el hecho de mojar pues nada ahora piña y sin violín quema grasas eso es que es maíz morado la piña está muy bien la pizza de piña tiene una enzima con muchos beneficios que es la bromelaina o bromelina que además de tener muchos beneficios para la salud ablanda la carne le echas unos polvitos de bromelina un filete duro como una piedra y se vuelve una cosa tierna y al ser humano también le suele pero tú has contado que se puede inyectar en los asados sí se inyectan los asados sí pues a mí me parece pausa y vamos ya con la taberna chico la receta homenaje a Sherlock Holmes tercera temporada ya se han emitido que podíamos continuar con la sección y la son valorada en libertad digital están llegando a un extremo de idolatría con Sherlock que va a pasar algo grave o sea yo no sé es que el día menos pensado veo que Juanma Levita se pone un en fin un gorro y para la semana que viene una respuesta noyente dice que si conocemos una que se titula What Remains para que podamos hablarle de ella y que ya tenéis ahí tarea vale esta cosa como de Ketelbeide en el mercado persa de Londres o sea es como Londonistán ¿no? estoy levitando es verdad siento llevar un poco la contraria a la gente de esta noble casa que adora Sherlock me gustó mucho la primera temporada no no a mi nunca me convenció escúchame es que la tercera ya se han emitido en Inglaterra dos capítulos ayer se estrenó el primer capítulo en TNT en España bueno para descubrir que ha pasado si Sherlock que ha muerto no ha muerto no ha muerto 40 minutos y luego pero es que esa es la gracia precisamente no te lo vamos a decir claro pero a mi ser lo que haciendo de Asperger me gusta si el tío empieza a gastar bromas y va de simpático ya como que encima pierde el encanto que tenía no tiene ninguna gracia bueno así que como digo en esta segunda temporada sale hay una boda se casa un personaje no vamos a ver volar quién y en un momento fugaz dos segundos aparece un roast beef con una salsa indefinida yo voy a dar un roast beef fetén con una salsa fetén a ver un kilo y cuarto de lomo alto del bicho del bicho que te guste lomo alto es la parte cercana al pescuezo para gente que no sabe le decimos al carnicero que nos la bride con esparto doramos la pieza brindada por el carnicero ligeramente engrasada con las manos con aceite una sartén a todo trapo para que haga costrita y ya introducimos en el horno precalentado a 150 o 160 grados entre 45 o 60 minutos depende de lo que nos guste debe quedar rosada por dentro y podemos regar con oporto el asado a media cocción y darle la vuelta como no hay tiempo la semana que viene salsa para acompañar al roast beef salsa tartar o si no la cumberland que vimos en el programa de Aníbal hace 3 o 4 meses cumberland que no cumberbatch cumberland no venís cumberlatch salsa cumberbatch cumberbatch es el desagradable sujeto que adora oye pero puedes dar la salsa ¿dades la salsa tartar? bueno es muy fácil yo hablo con el presidente y nos da un minuto más cuarto litro de maonesa un huevo cocido 25 gramos de alcaparras 25 gramos de pepinillos 60 gramos de cebolla y perejil fresco lo cortamos en bournois es decir lo más finos que seamos capaces lo mezclamos con maonesa un minutito así con la mano y servimos truco para el roast beef cuando lo saque déjelo reposar 2, 3, 4 minutos para que los jugos se redistribuya en la pieza y cuando lo corten no se le desparramen en la tabla de cortar importante con todos los asados muy bien pues perfecto son las 12 vamos a ir a las noticias parece que la casa real incide reincide insiste en el error y que va a recurrir a la venga luego se quejarán de que los martirizan hay alguno que si es más tonto nace oveja nos tenemos que ir vamos a las noticias lo último que ha declarado Miquel Roca pero hombre un enemigo de España que va a hacer pues lo que más le estropea a España pues es ay señor hasta mañana S.S. Radio S.S. Radio